Muy buenas señores y bienvenidos al canal TeleMierda Vamos a ver, porque tengo un montón de cosas de que hablar aquí con todos vosotros Pero la verdad no quería hacer un vídeo muy largo ni muy extenso Por lo que voy a intentar ser lo más breve y escueto posible Porque han pasado muchos temas en el chiringuito de ayer, por ejemplo Pero digo, ¿de qué forma pongo yo este...? Hago este... esta mezcla aquí de todos estos temas hoy Para aquí intentar ser lo más cortito y deciros vosotros Pero no cortito de que vea este tío lo cortito que es que no tiene aquí tres neuronas Sino cortito de pequeñito, ustedes ya me entendéis, ¿no? De 14 centímetros, una cosita así más o menos Pues la cuestión es la siguiente, que ayer pasó ¿Qué pasó? Ayer era domingo por la noche, súper importante Porque el día anterior que no hay chiringuito el sábado Aunque ya están ahí las cabezas pensantes del programa Intentando decir, vamos a intentar que haga también los domingos chiringuitos Pero por ahora no lo hay Entonces nos retraemos un poquito Y yo pienso aquí porque tengo que hacer varias pausas para pensar qué es lo que voy a deciros Nos retraemos anoche, chiringuito de domingo Nos retraemos al sábado ¿Qué pasó el sábado en la jornada de liga? Que Messi, Lionel Messi marcó cuatro chicharros, como ya he dicho, al equipo de Leibar Todo el mundo estaba pensando de que el chiringuito y jugones Pero sobre todo el chiringuito, que es lo que yo aquí intento explicaros a todos vosotros Iba a empezar, iba a abrir el programa con esas pedazos de noticias importantísimas Sobre Messi diciendo y recalcando que había metido cuatro goles en un partido Que no es cosa sencilla, ¿eh? Es una cosa un poquito complicada Pero, ¿cómo empezó el chiringuito? A ver, ¿cómo pensáis vosotros que empezaría el chiringuito con Pedrerol ahí? Diciendo qué es lo que hay que poner aquí de encabezamiento del programa Pues chavales empezó con todo lo que tiene que ver relacionado con cualquier cosa del fútbol Menos con el Barcelona y los cuatro goles de Messi Y es que, sinceramente, yo no sé si alguno de vosotros se quedó hasta el chiringuito Hasta el final del todo Que me escriban los comentarios si se habló de los cuatro goles de Messi Pero yo empecé a ver y vi bastante largo Y bastante entrada a la noche el programa Y la verdad es que no hablaron ni siquiera tocaron las cosas A no ser que aquí el Tito Soria Intentó diciendo que era ya más de una hora de programa Y no se había hablado de eso Pero, aparte del Tito Soria, nadie más, ni Pedrerol que hay, el director Habló del tema ¿Y qué otros temas tocaron? Pues cosas que me llamaron mucho la atención Porque algún que otro tuitero lo había escrito por la tarde Antes de que empezara el programa Y eran temas relacionados con El Real Madrid-Castilla Y que habían expulsado a Rodrigo por encararse con el guardameta contrario El Atlético de Madrid Y la goleada que le metió al Villarreal Y todo el tema del público cuando salía del guardameta Metropolitano Alabando y diciendo que se quede el Cholo Simeone El tema del coronavirus Que cuando el Barcelona va a ir a jugar a Nápoles mañana martes Pues hay que hacerle exámenes con aquí Con la cosita que te ponen en la cabeza Para ver si tienes fiebre o no tienes fiebre Porque si tienes fiebre te vas del tirón al hospital El tema de cualquier tema da igual de lo que se hable Con tal de no hablar del Barcelona Pues estas cosas que chavales son súper importantes Y aparte de todo eso también A ver, pienso un poquito qué otro tema El tema de la lesión de Hazard Que se le ha vuelto a tener una fisura en el peroné Pues todos esos temas y podemos seguir hablando A ver qué otro tema El tema de que Carmen de Mairena está relacionado Con un futbolista muy importante de primera división No chavales, eso no, eso me lo acabo de inventar Yo creo que todos vosotros tenéis la suficiente neurona Como para daros cuenta que me lo he inventado Jajaja, que gracioso soy Pero es que chavales, increíble Me llamó mucho la atención el tema este De el que es, el que aquí estamos entrando Que no tocaran el tema de Messi Es que, de verdad, después no me digáis Que yo tengo que salir aquí ante todos vosotros Para deciros las verdades del programa Pero es que es verdad Porque no se abrió este programa Diciendo de que este jugador Ya sea Messi, ya se llame el que se llame Porque si fuera uno del Madrid Os pasaría exactamente lo mismo Yo me imagino que Benzema ha marcado cuatro goles Y no sale al empezar el programa Ahí, vamos, abriendo el informativo Que lo flipáis Pues claro que sí, hijo de él Pues claro que sí, está clarísimo Que si esto lo hubiera hecho algún jugador del Madrid Pues Pedrerol ahí se pondría los medallones aquí en el pecho Y alabando y diciendo y mostrando ahí Y llevándolo a los altares aquí Junto a Poseidón Pero es que no Como le ocurrió eso a la Barcelona Pues al final le voy a tener que dar, chavales Totalmente la razón A todos aquellos de vosotros Que me dicen que el programa es madridista Y por supuesto, suscríbete al canal Que ya estás tardando Así que, estas cosas las que yo quería deciros por encima Porque es que de verdad, me da mucha rabia Me da mucha rabia sinceramente Aunque yo soy madridista de pro Pero me da mucha rabia Que cuando ocurren estas cosas No se saquen ahí en tendencias del programa Porque empiezan a divagar Y a decir, ya ve tú ¿A quién le importa el tema de que si Rodrigo lo expulsaron? Que sí, que está muy bien Pero que jugaba en el Castilla A ver, vamos a ver, vamos a ver Es que si por ejemplo Estamos hablando de que Carles Pérez Cuando estaba todavía en el Barcelona Y no se había ido al Betis Si estuviera jugando en el Barcelona B No iban a sacar un reportaje Porque lo habían expulsado A ver, pensadlo un poquito Y así se la gasta Pedrerol y compañía ¿Vosotros qué pensáis? Porque yo ya estoy aquí un poquito pensando En terminar los nervios Porque ya mañana Tenemos Champions, chavales Y pasado tenemos también Champions Mañana y pasado Acordarse y apuntarlo en vuestra agenda Ahí importantísima 9 menos cuarto de la noche Mañana martes y el miércoles Mañana tenemos en Nápoles, Barcelona Y el miércoles Real Madrid, Manchester City Lo viviremos aquí en directo Estaremos flipando con todos vosotros Nos divertiremos Comentaremos el partido Todos esos temas Y aparte el sábado también No, el domingo tendremos El clasicazo del fútbol español Por supuesto Real Madrid y Barcelona Así que yo me despido ya Os dejo y os dejo pensando Y que recapacitéis Sobre lo que hoy he estado contando En este vídeo Lo veis bien, lo veis mal El programa del chiringuito Es madridista El programa del chiringuito Obvia las cosas importantes ahí De que ocurren en el Barcelona ¡Ay! Por cierto Que se me olvidó también Otro tema Y que veis como estoy Otro tema súper importante Que se tocó ayer Más importante De los cuatro goles de Messi Y es que Rafa Guerrero Que ya sabéis quién es Rafa Guerrero El ex-linier Ex-árbitro Ex-corregiado Ex-lo que sea Del fútbol español Y que es colaborador En el chiringuito Destapó un notición Súper importante Y es que como ahora Y esto es una actualización total Que os doy aquí En el canal Han designado a Mateu Laoz Para que arbitre El Clásico Para que arbitre El Real Madrid Barcelona Mateu Laoz Y Hernández Hernández Que va a estar en el VAR O sea que fijarse Como se está ya Compaginando las cosas Y ya estamos ahí Ya empezando un poquito A sospechar De los árbitros Y de las designaciones Pero bueno No pasa nada Aquí nuestro amigo Rafa Guerrero Destapó la noticia De que antaño Le comentó Hernández Hernández De que se había alegrado Con un gol del Barcelona También es hora más importante Que los goles de Messi Flipadlo Como se le alían aquí Las cosas en el programa Recapitulemos Es que Hernández Hernández Teniendo una conversación Muy íntima Aquí con Rafa Guerrero Le dijo A ver Rafa Yo me he alegrado muchísimo Por cuando marcó Un gol el Barcelona Hace tiempo Flipad Así que Lada chaval Así os despido el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Que saquéis vuestras propias conclusiones Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!